Cada día, en cada ciudad, a través del estado de Texas, educadores públicos están cambiando las vidas de estudiantes en maneras poderosas. Esta historia es un ejemplo de ese cambio de vida que ocurre todos los días. Algunos estudiantes vienen a la escuela requiriendo más ayuda que otros. Algunas escuelas se quedan en básicas, pero Lakeview tiene variedad. Aquí en Lakeview, trabajando duro, tú puedes obtener tus grados asociados gratis. Maestros aquí en Lakeview están disponibles a ayudar a los estudiantes y proveer recursos que ellos necesitan para ser mejores en la vida. No solo estoy cruzando el escenario con un diploma en la mano, pero también con mis asociados. Hay gran influencia en Garden ISD y hay gran poder en las escuelas públicas de Texas.